Hola, muy buenas. Mi nombre es Ángel Luis Lucendo Monedero, profesor de la Universidad de Sevilla y junto a mi compañera la profesora Reyes González Relaño y al profesor Enrico Ibaldi de la Universidad de Génova presentamos a la sexta jornada de la agencia de teleconometría el trabajo titulado Factores clave de la relación sociedad digital-privación. Un análisis comparativo del comportamiento de los hogares e individuos en las regiones españolas e italianas. Quiero agradecer a la organización de este evento habernos invitado a participar. A modo de introducción y marco teórico de este trabajo, exponemos una serie de claves que nos permiten contextualizar esta investigación. En primer lugar, a nivel de los individuos podemos constatar que sigue existiendo diferencias en el acceso y uso a Internet y de las tecnologías de la información y comunicación, TICs en adelante, entre los individuos para una gran variedad de actividades en la vida cotidiana, lo que comúnmente se denomina brecha digital. Por otro lado, las TICs se pueden considerar con una doble cara como una moneda porque, por un lado, pueden ser un potencial para el desarrollo económico social de las personas y de los territorios, pero también pueden ser una fuente de amenazas de exclusión digital y de nuevas diferencias socioeconómicas. La conjunción de estas dos ideas nos llevan a establecer que cuando los individuos no aprovechan los usos ventajosos de Internet en la vida cotidiana, como por ejemplo para la búsqueda de empleo o el teletrabajo, el acceso a los servicios de sanitarios, banca o la administración electrónica, se produce una brecha digital y estos individuos se quedan atrás y pierden oportunidades. Además, también está constatado que la implantación o la instalación de infraestructuras de TICs no son por sí mismas suficientes, incluso aunque se planteen con altos niveles de acceso en los territorios, si eso no va acompañado o no lleva necesariamente a cerrar las brechas digitales y sociales entre los individuos de esos territorios. De manera que incluso puede llegar a reforzar, a aumentar dichas brechas digitales. Esto en un contexto de privación, entendiendo por este concepto un concepto social que se refiere a unas características socioeconómicas desfavorables de la población en una zona geográfica determinada, confluirían en la idea de que la no participación de los individuos en la digitalización de la vida cotidiana muchas veces puede estar relacionada con aspectos de privación, es decir, con estados de desventaja de esa población en relación con las condiciones de vida de la comunidad. Esta investigación parte de unas preguntas que dan lugar a unos objetivos de investigación. En primer lugar, nos hemos cuestionado si existe una relación entre estas variables de TIC y de privación social en las regiones españolas e italianas analizadas. Y nos hemos planteado cómo identificar cómo es esa relación. Y en segundo lugar, también nos hemos planteado si existe un comportamiento diferenciado diferenciado de los factores de esas interrelaciones, tanto a nivel espacial, patrones espaciales, como a nivel regional de tipologías de grupos de regiones con características similares, tanto en regiones españolas como italianas. A partir de estas preguntas, nos planteamos como objetivos, de nuevo, recalcar la idea de estudiar qué y cómo es la relación entre las TIC y las variables de privación en las regiones italianas y españolas. Lo cual implica identificar los factores claves, la relación entre esos dos grupos de variables y detectar la existencia de diferentes patrones espaciales de regiones según esos factores. Y por último, identificar una tipología, si existe, jerarquizada entre regiones españolas e italianas según esa relación entre las variables TIC y de privación. Para ello, hemos empleado en esta investigación dos grandes tipos de datos. Por un lado, una serie de variables que recogen esos aspectos de privación, como el PIB por habitante, el número de hogares con baja intensidad en el empleo, en el trabajo, diferencias de la brecha de género, en las tasas de empleo de hombres y mujeres, los individuos desempleados o la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas en esas regiones. En segundo lugar, otro grupo de variables relacionadas con las TIC, en las que podemos distinguir, a su vez, aquellas variables que hacen referencia a la infraestructura, al acceso y a la frecuencia, digamos, básica, como los hogares con acceso a Internet, las personas que necesitan Internet para casa o que usen Internet a diario o todo el tiempo. Y, por otro lado, dentro de las TIC, aquellas otras variables que hacen referencia a los usos por parte de los individuos de Internet, entendiendo por uso, usos avanzados, como aquellas personas que usan Internet para la banca electrónica, para enviar formularios a las autoridades, para interaccionar con las administraciones públicas o para comprar o adquirir paquetes y viajes por Internet de turismo. Esta investigación se realizó en 40 regiones, 19 españolas y 21 italianas, en el nivel de NUDDOT dentro de la nomencladura de unidades territoriales de la Unión Europea. Y se realizó con variables del año 2018. Desde el punto de vista estadístico, se realizó un análisis en cuatro etapas. En primer lugar, de forma introductoria, un análisis descriptivo que nos promocionara una primera información estadística de las variables analizadas, que nos mostrará los aspectos más relevantes, que nos ayudará también a completar después los análisis más complejos que se van a hacer, como por ejemplo, se calculan los estadísticos descriptivos como la media, la tasa de variabilidad o de dispersión, o tanto a nivel general como de país. En una segunda etapa, se abordó un análisis multivariante de carácter factorial, por el método de componentes principales, y utilizando la rotación quartimax, para identificar los factores. Desde el punto de vista espacial, se llevó a cabo un análisis de autocorrelación espacial, que a través del cálculo de los índices globales y locales, globales que nos permiten comprobar si existen autocorrelación espacial, de carácter agrupado, disperso aleatorio, los índices locales, para identificar y caracterizar los clústeres espaciales con valores atípicos de concentración, tanto valores altos como valores bajos, siempre considerando como criterio de vecindad, el criterio de contiguidad, ocho regiones que rodean a cada una de las regiones analizadas. Y por último, en una cuarta etapa, se realizó un análisis clúster en dos etapas, para obtener un número de clústeres finales y, a través de los centros de los conglomerados finales, identificar las características que describen los factores de esos clústeres. Los resultados corresponden a cada una de estas etapas. El análisis descriptivo, el análisis de las variables, nos ha permitido conocer una diferenciación a nivel de las variables generales de las regiones españolas y de las regiones italianas. Si analizamos la media de visión estadística en conjunto de las regiones españolas e italianas para el conjunto de las variables analizadas, se concluye que, por un lado, tanto las regiones españolas como las italianas muestran un acceso a Internet y una frecuencia muy alto, en torno al 84% de los hogares e individuos en ambos países. Sin embargo, a nivel de usos avanzados, hay una diferencia. Las regiones españolas presentan más del 40% de hogares e individuos con usos avanzados, mientras que las regiones italianas tienen valores mucho más bajos. Por otro lado, en relación a los valores de acceso y uso de las TIC, las regiones españolas presentan casi el doble del valor que las regiones italianas, tanto en interacción con las administraciones públicas, banca electrónica, compra de paquetes de viajes o de turismo. Sin embargo, las italianas, en aspectos relacionados con la privación, presentan mejores valores que las españolas, tanto a nivel de Producto Interior Bruto por Habitante o de Renta por Habitante, Desempleo o de Intensidad del Trabajo en los Hogares. El análisis factorial, sin embargo, nos ha permitido identificar dos grandes factores. El factor 1, que tiene aproximadamente o representa en torno a dos terceras partes de la variedad total explicada, relaciona variables de uso avanzado de Internet en los hogares y de variables con la privación. Por eso lo hemos denominado uso avanzado de Internet y privación social. Y hay que entender este factor como cuando el uso avanzado y diario de Internet en los hogares se asocia negativamente con las variables de privación social. Por su parte, el factor 2, que solo aporta o solo supone en torno a una tercera parte de la variedad total explicada, lo hemos denominado niveles de ingreso y acceso diario a Internet frente a niveles de desempleo porque establece una relación entre el nivel de ingreso y acceso diario contraria al desempleo y a la baja intensidad de trabajo en los hogares de las regiones italianas y españolas. Desde el punto de vista espacial, hemos llevado a cabo un análisis en primer lugar de la distribución espacial de los valores de las regiones españolas e italianas en relación a los datos de los factores obtenidos en el análisis anterior. Y esto nos ha permitido, en primer lugar, en relación al factor 1, uso avanzado de Internet y privación social, encontrar una dicotomía espacial entre las regiones españolas e italianas. Por un lado, las regiones españolas presentan valores altos por encima de media de adhesión estándar sobre la media en relación al factor 1 y con un patrón de valores más altos con un eje noroeste-sur-oeste, mientras que las regiones italianas presentan valores bajos en el factor 1, por debajo de 0, con un gradiente espacial que va de valores muy bajos en el centro y sur de Italia hacia el norte. Por su parte, en función del factor 2 o en relación al factor 2, encontramos que hay un patrón similar en las regiones españolas e italianas. Los valores más altos, tanto en España como en Italia, se hallan en el norte, en las regiones del norte o del noroeste, en el caso español, mientras que hay un descenso o valores mucho más bajos en las regiones del sur o centro-sur. Por lo tanto, hay un gradiente norte-sur o noreste-suroeste. Si calculamos o a través del cálculo de los índices de autocorrelación, también podemos obtener como conclusión en relación al factor 1 que hay una gran diferenciación o brecha digital y de privación entre los países. De manera que en los valores en España o en las regiones españolas se encuentran o se identifican clústeres con valores de concentración, valores altos, valores clústeres HH o puntos calientes, mientras que en Italia obtenemos lo contrario, es decir, clústeres con valores de concentración, valores bajos, LL o clústeres fríos. Sin embargo, en el factor 2 obtenemos un patrón similar en ambos países que podemos denominar o hemos denominado periférico, puesto que sobresalen la concentración de regiones con valores bajos, clústeres con valores bajos, tanto en el sur de España como en el sur de Italia. Y solo podemos identificar un clúster de puntos calientes o valores muy altos en el norte de Italia. En cuanto a los resultados obtenidos por el análisis clúster, podemos aportar o podemos identificar seis grandes conglomerados o grupos, formados o por regiones italianas solo o por regiones españolas solo. Esto nos lleva a concluir que las regiones españolas e italianas no presentan características similares o no han dado lugar a un grupo en el que se esté formado por regiones de los dos países. Si analizamos los valores de los conglomerados finales, a partir de las puntuaciones de las regiones que forman cada uno de los grupos, podemos establecer las características de dichos clústeres. Los dos primeros clústeres están formados por regiones italianas que se caracterizan fundamentalmente por tener los valores más altos, de los valores más altos en el factor 2 de nivel de ingreso y acceso diario a internet frente a niveles de desempleo. Por su parte, el tercer grupo de regiones italianas, en el grupo 3, es el grupo que presenta los valores más bajos en ambos factores. Por su parte, las regiones españolas, los clústeres 4, 5 y 6, se caracterizan fundamentalmente por valores altos en el factor 1, siendo el clúster 4 en las regiones con los valores más altos del factor 1 de todas las analizadas y una de las que presenta los valores más altos en el factor 2. Mientras que el clúster 5 y el clúster 6 también presentan valores altos en el factor 1 de uso avanzado de internet y privación social y ausencia de privación social. Con esto, podemos llegar a las conclusiones en relación a las preguntas que nos hacíamos al inicio de la investigación. En relación a si existió una relación entre las variables de TIC y de privación, se puede concluir que el nivel de acceso a internet y su uso frecuente son muy elevados tanto en las regiones italianas como españolas, puesto que alcanza al 80 por 5 por término medio de los hogares individuos. Sin embargo, se pueden establecer unas diferencias regionales o por países. Por un lado, en relación a las variables TIC, las regiones españolas están muy por delante en el uso avanzado de las TIC respecto a las italianas. Mientras que en el ámbito de la privación, es al contrario. Son las regiones italianas las que presentan valores más altos y además hay mayor diferenciación entre regiones de ambos países. ¿Cómo es la relación, por lo tanto, entre estos dos grandes grupos de variables? Pues los dos factores que ya hemos hablado y hemos identificado. El factor 1, que relaciona el uso avanzado y diario de internet en los hogares asociados negativamente con las variables de privación social. Y el factor 2, que relaciona o que establece una relación en la que cuando los niveles de ingresos y de acceso diario a internet son altos, el desempleo y la intensidad en el trabajo de las regiones son bajas, tanto en Italia como en España. Y en relación a la tercera pregunta, si existía un comportamiento espacial de patrones diferenciados en las regiones españolas e italianas, también hemos visto y, por lo tanto, se puede concluir que hay una autocoordinación espacial entre regiones vecinas en la que para el factor 1, el uso avanzado de internet y ausencia de vibración social, tenemos que los valores altos, los clústeres con valores altos, se dan en las regiones españolas situadas en el noroeste peninsular. Mientras que en las regiones italianas tenemos un clúster con valores bajos con un gradiente norte-sur que va descendiendo de manera que las regiones del sur son las que presentan los valores más bajos. En cuanto al factor 2, que relaciona los niveles de ingreso y acceso diario junto a los niveles de desempleo y de necesidad del trabajo en los hogares, tenemos un mismo patrón espacial en ambos países. Un patrón que hemos denominado periférico porque se dan concentración de regiones o clúster de regiones con valores bajos, tanto en el sur de España como en las regiones del sur de Italia. ¿Todo ello puede concluir a una tipología de regiones según el grado de estas relaciones? Pues pensamos que sí. Si ordenamos de mayor a menor las regiones por las puntuaciones factoriales del factor 1 y factor 2, podríamos establecer una jerarquía que iría con las regiones españolas en primer lugar, de todas ellas las regiones del grupo 4 en el noroeste de España que presentan una media alta en ambos factores, pero sobre todo los valores más altos en el factor 1. Y después tendríamos los otros dos clústeres con regiones españolas, el clúster 5 en el noroeste y el este de España, con un nivel alto del factor 1 y el clúster 6 en el sur de España con valores medios en los dos factores, con un alto contraste. Después estarían, en el nivel jerárquico, las tres regiones italianas en las que, en primer lugar, tendrían las regiones del clúster 1 del noroeste de Italia con el nivel más alto de todas las analizadas, el factor 2, niveles de ingreso y acceso a diario a internet frente a niveles de desempleo, mientras que la última región con los valores más bajos por debajo, muy por debajo de la media, sería la región del clúster 3 italiana que son regiones meridionales o del sur e insulares con valores muy bajos en ambos factores. Algunas ideas finales que se podrían aportar como conclusión de todo el trabajo es que estos altos niveles de acceso y uso de las TIC asociados a bajos niveles de integración social se presentan muy diferentes en las regiones españolas e italianas, lo cual parece mostrar una brecha no solo digital, sino social entre países. Destacando que las regiones del sur en ambos países presentan bajos niveles de ingreso y de acceso a diario a internet y, a la vez, altos niveles de desempleo. Con lo cual, y también desde el punto de vista de la análisis espacial, entre las relaciones de TIC y privación, nos proporcionan una mayor comprensión del desarrollo digital y de las desigualdades de los hogares de los individuos a nivel regional, lo cual es muy útil para la elaboración de futuras políticas regionales. Quiero agradecer su atención y a la organización de la Sexta Jornada de Argentina de Economía, Econometría, por habernos invitado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.